Cuando paso la vida, no vas recorriendo el mundo ¿Qué quiere que entre los días? No voy a dar a su dueño, a mí no me pones ganar A mí la vida es un sueño Y es como cuando yo quiero, con el corazón lo veo. Y es solo como la pared, con la pared, con la pared, con la pared. Y es que la vida es corta, y es que también la veo. Y es que también la veo. Y es que también la veo. Y es que también la vida es corta, y es que también la veo. 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 Y es que también la veo.